He llegado hasta el fin Con los brazos cansados Tantas veces te vi Simulando un olvido Y eso pasó Me embriagué hasta el vacío Con tu miel venenosa Fuiste mía Y el hastío Nos llevó al desengaño Y eso pasó Fue Y fue Y fue Suave estela sobre el piso Una parte de la euforia Y lo más resbaladizo Es creernos sin memoria Y eso pasó Fue Y 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 fue